También en otra variedad de activos, como por ejemplo un banco comercial, el segundo banco comercial del Ecuador de propiedad del Estado, que espero salga a la venta en pocas semanas. Ya no hablo de años ni de meses, sino de en pocas semanas. Este es el Ecuador de oportunidades.